buenos días buenos días buenos días buenos días buenos días buenos días bienvenidos a dorayaki para todos el programa para la web del mundo del manda y del anime y empezamos el martes arrancamos el martes vamos a intentar venirnos aquí va porque yo la verdad es que me levanto cansado y no es porque coma mal ya lo digo yo levantado cansado de esta vez que te levantas y dices madre mía o sea todo lo que tengo yo ya que hacer por delante y estás agobiado pero antes agobiado yo no sé si es que debe ser un problema habitual de hoy en día pero de levantarte de la cama y tener ya tantas cosas en la cabeza que decir y cómo las encajo yo aquí pero cuando digo tantas son muchas y levantarte y decirte qué hago me quedé en la cama no hago nada luego 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 decimos que no tenemos tiempo para leer una mierda de manga y es que no yo no yo no encuentro no encuentro un hueco es que no sé buenos días chat buenos días acuerachan buenos días curón o cómo estamos está bien mira hace unos años me dijo un conocido que para que para no perder el sueño cuando te acuestas y empiezas a pensar en todo lo que tienes que hacer lo mejor es vomitarlo en un cuaderno antes de acostarte y en un cuaderno pones que tengo hace mañana pero todo pero con lujo de detalles esto 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 tengo que ir aquí tengo que ir a no sé qué tengo que mirar esto tengo que pensar hasta si tienes que pensar en algo que tienes que hacer o tienes que todo todo lo pones sobre un papel y es como como el si ese mero hecho de transcribir todo lo que todo lo que tienes en la cabeza en un papel es como si te la vaciará como si quitaras el tapón de una bañera y normalmente se duerme a gusto yo lo he probado alguna vez la verdad que funciona no sé no sé qué psicología responderá pero funcional funciona el problema viene cuando tienes un problema que no tienes tu control sobre su solución que esas son las cosas que a mí me ponen de mala leche o sea yo ahora mismo tengo un problema del cual yo no tengo el control de la solución es decir el problema se tiene que solucionar por medios ajenos a mí y me pone muy mala leche ¿vale? que a lo mejor soy un poco obsesivo del control no voy a decir que no ¿vale? pero me fastidia porque si fuera yo o sea eso estaría solucionado ya pero como no está en mi mano pues ¿qué hago? me cabreo y yo sé que hay una corriente filosófica que te dice que no te debes o tienes que intentar hacer el ejercicio de no agobiarte cabrearte sobre las cosas sobre las que no tienes control y yo estoy de acuerdo pero es que es fácil decirlo pero luego hay que hacerlo luego tienes que ponerte en la situación de decir ¿por qué? o sea venga va yo no lo pienso pero ves que ves que se acerca ¿no? esa timeline esa esa meta ves que se acerca y dices es que no llego es que no llego es que no llego es que no llego pero como esa solución pasa por otras personas pues coño te das cuenta de que dices y vale yo no me voy a cabrer pero es que para mí es esa angustia es inherente al no poder controlarla pero bueno ¿qué le vamos a hacer? eso si encima se une a todo lo que tienes que hacer al poco tiempo que se tiene hoy en día a todos los compromisos pues al final a mí me pasa vamos hace tiempo que no me ha pasado el llegar a un punto de tal saturación que parar en seco no hacer nada dices bueno ya total es como decir vamos vamos a no hacer nada a ver si esto revienta y luego ya veremos que hacemos con los trozos porque ya me dan ganas de decir no hago nada ya pero el niño se tiene que vestir bueno pues ya veremos con que se viste ya pero es que yo que se que la basura huele mal bueno pues ya veremos que hacemos es decir que esto reviente y una vez que reviente como decir de las cenizas intentaremos volver a tirar para adelante antes de yo conocer a Paloma lo hacía mucho eh cuando me agobiaba me decía una buena o hago cosas innecesarias que también puede ser vale decir no a mierda todo espera voy a leer voy a ver la tele pero decían ahora porque es que es una saturación constante de cosas y el problema es que si tú creías como digo yo que ya tenía suficientes cosas en tu cabeza espérate al tener un hijo entonces se te multiplican por cuatro y es que no sé yo no sé si el ser humano estuvo diseñado genéticamente para esto o no o es que seré yo que también puede ser yo hay gente que se lo toma con más filosofía a la vida eh deja el mundo arder eso es lo que esto es algo la película ya paradas la que cuando está el el hombre este el hermano Balwin I like Balwin no creo que es William Balwin cuando va a entrevistar al al pirómano este y le dice Robert De Niro creo que es Robert De Niro es de Niro creo que es de Niro y le pregunta al malo que es el de la invasión de los ultracuerpos creo que es Donald Sutherland creo está dando a memoria y le dice que te gustaría hacer no no Nick Nol no era estaba demasiado drogado en aquella época con la confidencia ahora lo vamos a mirar pero que le pregunta que te gustaría hacer con el mundo que te gustaría como te gustaría ver el mundo y dice me gustaría verlo arder me hace mucha gracia como lo dice pero es que ese tío de exactores es buenísimo vamos en un momentito si la tecnología nos lo permite ven a ver el reparto de la película llamaradas vamos a ver llamaradas a ver efectivamente no no me había equivocado yo ya no recuerdo ven quien trabajaba esa película pues lo voy a decir yo Carl Russell que es el es el el jefe de la oficina de bomberos que enseña a William Baldwin sabía que era uno de los hermanos Baldwin pero no era Alex este tío muy no me cae bien Robert De Niro que es el que hace de sombra se nos olvidará además hace el papel y le llaman sombra porque dice que se quedó la espalda le quedó la espalda quemada de una deflagración tan fuerte que lo que dejó reflejado en la pared fue la sombra entonces el contorno entonces le llamaban sombra por eso Donald Sutherland este tío si que este tío si que trabaja bien Jennifer Jason Leigh Scott Glenn que también es un actorazo Rebeca de Bornay Rebeca de Bornay que también es un actor chachiquiruli y Jason Gedrick Jason Gedrick le conoceríamos vamos no es que le conoceríamos es que tiene en su haber la famosa película Águila Águila de acero que a mí personalmente me gusta mucho porque además me retrotrae mucho a mi infancia y bueno luego ya tiene unos cuantos desacreditados a lo que voy bueno pues eso que hemos acabado hablando de llamaradas de Ron Howard es que es Ron Howard el director es que no hay nada que hablar o sea es que una mente maravillosa el código da vinci Willow a ver pues te voy a decir yo donde han quedado esos actores en sus casas en una silla de ruedas porque tienes que pensar que todos esos actores ya son gente muy mayor es un salto generacional cuando fue el otro día que vi un actor que había empezado a hacer una ah bueno lo de este hombre lo de Clint Eastwood que tiene ochenta y tantos o noventa y tantos años y está dirigiendo una película y sale en una foto y dice pero hijo da ya el testigo pero bueno como a lo mejor dicen que son porque son 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 del método y ellos quieren y quieren seguir dirigiendo pero a lo mejor ya habría que pensar en estar un poquito del testigo bueno señor Fah estábamos hablando de ver el mundo arder ¿por qué? no porque no es que a ver me he levantado algo veo que tengo un montón de cosas que hacer pero tengo tantas cosas que hacer que estas veces que me encantaría coger me he mandado toda la mierda no hacer nada ¿vale? y decir que arda todo y y y ha dicho Sam Cresay ver el mundo arder y me ha acordado de la película llamaradas de lo que dice el malo y como no nos acordábamos de reparto estábamos viendo el reparto de la película llamaradas que ya no le viste esa era de los bomberos ¿no? si la de los bomberos podríamos podríamos resumirla en la de los bomberos ¿vale? y no la he visto ¿no la has visto? la tío que no me traen mucho las películas de bomberos te reparto de cojo había otra de bomberos también que era de los 11S ¿no? que era así como con Nicolas Cage ¿no? algo de eso o era de ese de los broncieros si a ver pero si era de bomberos pero no era de bomberos era una película sobre el 11S que hablaba de de Harvard también ¿no? algo de esto vamos pero en películas de bomberos de bomberos así chichuay está llamaradas llamaradas es un clásico trabajador de que ¿qué se hace? Donald Sutherland yo no me atrae mucho pues es un peliculor bueno no pero vamos dicho por tienen esos cuantos premios una película muy chula yo no se lo voy a quitar ni no le voy a quitar ninguno y Frequency esa salió hace poco ¿no? aquí no salió hace poco de Frequency es que además si es que precisamente estaba pensando y digo madre mía ya ha aparecido dos veces yo tengo bloques de memoria de Frequency hemos hablado que dije yo que a mí me había gustado y tal yo creo que tendría que revisitarla yo la vi hace muchos años no sé yo qué decirte habría que revisar una película realmente no es a ver es una película podríamos decir de viajes en el tiempo y tal madre mía 28 grados pero esto no es normal que de calado dice ahí abajo que aquí yo me he puesto chaquetilla hoy para el día a los dos críos pues yo mira estoy encendiendo el aire acondicionado a las 9 y 20 de la mañana entre que este ordenador echa mucha temperatura y que aquí ya está empezando a apretar el calor me ha mandado una foto un amigo mío desde Alemania que dice que hace empieza empieza la primavera y pone menos un grado con la puta no pero en Madrid tenis fresco yo mira manga larga he puesto mi camiseta de Vita el chú y y me ido con la chaqueta ha sacado a chiquillos y ahora que me voy a ir al centro a lo mejor la chaqueta no me la llevo me voy a sitar pero yo tengo que salir y ir en manga cortada pero ya bueno oye una pregunta que te iba a hacer Leo hoy que es día del libro libros así sobre manga y cosas de estas o de mangakas que te hayas visto o leído te suena si alguno así a bote pronto sobre mangakas o escritos por mangakas novelas o alguna mierda de estas novelas te refieres a novelas ligeras mmm bueno o pesadas a ver que el concepto de novela ligera a mí me hace mucha gracia porque yo tengo ahí una novela ligera que me cago en la puta me parece en el chino amarillo ¿vale? novela ligera hombre de ligera de ligera pues 12 tomos de novela ligera ligera pues ligera yo creo que es porque no es donde pensan mucho ¿no? que en cuanto a contenido será ¿no? entiendo por qué viene de novela ligera hay libros que tampoco se les puede decir ya a ver no bueno venga te voy a decir yo uno mientras así piensa no no tampoco he leído yo muchas novelas del mundo del manga o estas mierdas pero si es verdad que las dos que me leí así más tengo un par de ellas que tengo un poco ahí la recámara que me gusta bastante bueno una es la de bueno empezar por la más fácil de rematar el diario de un mangaka que ha de Inyo Asano ya le acaba de decir Sakura eso está muy guay que habla de cuando el tío se o sea que hace realmente una vida nocturna el pavo porque claro el sitio también es más raro que Copón no 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 pero no se trabaja que más silencio Inyo Asano es un tío muy guapo de ocio prácticamente el mundo en el que puede realizarla es el mundo nocturno se quería sacar al colega al carnet de coche y claro tenía que ir a una escuela nocturna y cuenta su movida y el tío está zumbadísimo el colega cuando le conoces en persona te das cuenta de lo que yo que está le ves a parecer tú lo viste también o que si yo he coincidido con él y mola porque aparte de que es un tío que no es como los mangakas habituales que a lo mejor se creen un poquito intocables el tío si te quieres hacer una foto con el tío pase si está contigo o sea y la última vamos cuando yo le vi apareció con su camiseta sube sus pantalones el pelillo que tiene así como caído y unos deportes amarillos pero dorados dorados ¿vale? es que brilli brilli y ya te digo que es un tío super marjete de hecho conozco gente del blog ha coincido varias veces con él y aparte de que me encanta me gustan mucho los mangas que hace como de hecho tengo ahí el buenas noches pum pum y el otro y el no me acuerdo buenas noches ah y el el de destrucciones de él no ese es justo lo único que no me gusta tío me encanta tío es que el tío como decimos leer los dos primeros tomos no sé si me llega a leer cuatro y abandoné tío la serie y mira que me gusta muchísimo lo que hace el colega me gusta la chica de la orilla del mar me gusta Solani me gusta barrio de la luz lo que han publicado en España lo tengo menos el de destrucciones que no joder había algo sobre una serie de animación que iba pero la va a hacer al final en animación está hecha o había un proyecto creo que salió un teaser si yo he visto algo yo he visto algo la que menos gracias a mí hace a mí pero es que a ver la temática tira la temática tira a mí no me termina de enganchar pero bueno mira que le di oportunidad vamos que yo es el típico autor que todo lo que saquen de él me lo pillo y me suele gustar vamos es un friciente pero esta del de mondestruz en derby además que luego hay autores que les ves que no es que se crean superiores sino que es que es como no yo soy autor y he triunfado pero este le ves le ves y es que es lo que a lo mejor pone en su diario y tú le puedes sabes que le ves como mierda que va a comprar el pan y vuelve y me cero algo más más de andar por casa vale incluso teniendo teniendo titulazos como los que tiene vamos en la sensación que también es un poco de corte más indie el colega no es un ¿sabes? joder pero no es un autor de éxito de una Sonen Jam es un poco más indie un poco tan tan desconocido no por culpa de la Sonen Jam bueno porque no es el tipo de manga que se publica en la Sonen Jam claro ya que te lo iba a decir pero que bueno de todas maneras ya te digo también como hoy en día se ve mucho 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 título independiente vamos no yo no diría que es independiente sino más alternativo más independiente porque no le considero yo a Iniazano un autor independiente ¿dónde publica? eso depende de donde la no sé la proyección que tenga ¿no? o sea independiente o sea de una major depende del número de ¿de dónde? ¿de dónde publiques? número de publicaciones que claro pero es que como hay tantísimas revistas en Japón que están en la Sonen Jam la Sonen Wigling Jam la Sonen Shandai la Sonen Shandai por la tarde la Sogakuka la Sususaka Wigling Sonen Jam y 5x8 te vuelves loco dices madre mía yo no entiendo cómo no se vuelven gilipollas aquí nos agobiamos porque se licencian 30 títulos al mes o allí tiene que ser unas risas eso pero bueno la RAM en Parado en Japón por lo menos allí coge la Sonen Jam así el trello estará así claro yo tenía alguna en mis más son unos coches el trello el trello Turello ay bueno y otra novela también así bueno esa sí el All You Need Is Kill All You Need Is Kill All You Need Is Kill es la de pero esa es Comenzó con una novela se hizo luego una película y luego se hizo el manga ah sí yo el manga la he leído y la peli también y la peli me parece un bollo y la novela está guay o sea las tres cosas cambian la novela yo no la he llegado a leer vale yo el manga sí además yo tengo el manga de dos tomos no tengo la coleccionista Tocha esta yo igual yo tengo de dos tomitos tampoco lo veo para decir venga vengo los dos tomos y me compro la edición Tocha yo bueno a ver bien o sea me gustó y tal está bien pero tampoco es algo para apoyar la frente no es cuestión de la edición Tocha al final es por el éxito de Takeshi Obata no por otra cosa si no fuera no lo dibujara Takeshi Obata no tuvieran hecho una edición Tocha de ese manga es por el que lo petó y entonces Norma dijo hay que exprimir la gallina de oro todo lo que podamos aquí hay que coger al auto hombre por el cuello estoy seguro que lo peta la novela está guay esos son esos son los mangas que quedan un poco en el es que hay hay títulos yo no sé si te pasará a ti que te retrotraen al boom no al comienzo al big bang de donde estamos ahora como por ejemplo Death Note yo recuerdo empezar en ramen y que salió el pelotazo de Death Note y la gente ahí ya volviéndose loco con Death Note y siguen sacando recopilatorios y tal y como pero me retrotrae a esa época ¿no? ahora mismo estamos en la crasta de una ola con el tema de las publicaciones y de los títulos y de aquí una majestad en editorial esa patada esto es un caos ¿vale? estamos en una ola muy alta pero esa ola nació en algún sitio y en ese nacimiento donde en clavo meto yo el título de Death Note pues los primeros principios de los 2000 claro fue cuando empezó el cebollazo gordo Naruto Bleach Death Note todos esos sonen que eran potentones recuerdo recuerdo de ver cosplays de ¿cómo se llamaba la tía? Kuchiki pero por todos lados y esa mano había además había por todos lados y es eso y me acuerdo yo de esa época dorada de la época de Haruhi de cuando salió Haruhi de las novelas ligeras de Haruhi ya son las únicas que tengo yo pero en cuanto a novela ligera bueno y papá piernas largas ¿qué coño es eso? ¿perdón? no sé por qué es eso papá piernas largas bújalo 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 es una película del 55 fogy no pero hay una novela coño pero hay joder ¿cómo se llama? me salen muchas cosas es una película del año 1955 una novela de Jane Webster publicada en 1912 papá piernas largas coño no pero ¿por qué te estoy hablando de novelas? yo que sé sí no pero escucha novela ligera una peli de Fred Astaire no a bailar un segundo es un clásico que la ha sacado ¿quién? joder es que no me acuerdo editor editorial no tiene su por qué es que se lo pedí a Rame no yo no se lo pidió se lo pidió Paloma pensando que era un manga y cuando yo cuero una novela novela y cuando digo novela digo novelón novelón por la portada así viejo truco con 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 marca páginas como digo yo cuando una novela trae marca páginas malo eso es que o es gorda o es densa o es un no pero no tengo no tengo más novelas ligera bueno y la novela de El Change the World también está guay la de Eric Naut ¿la de cuál? la de él es que se bueno él le cambia el mundo pero se llama El Change the World además que el formato está muy guapo tío porque un libro negro así de la portada es como rubosita y es como de un caso de El del de Eric Naut y estaba guay también también estaba guay ya te digo no es que cuando a ver me cuesta me cuesta mucho meterme en tirar una novela ligera vamos de una novela en general tengo las de Haruhi porque he sido siempre muy fan del personaje pero adaptan la serie en historia son como si fueran obas por así decirlo ¿sabes? no la serie adaptan la novela ligera pero hasta cierto tomo de hecho hay un tomo yo lo sé por lo sé por un compañero nuestro pues Ryoji que Ryoji me lo estuvo contando de que hay un hay una novela un número sí que es inconseguible porque hubo un fallo en la traducción entonces no se volvió a sacar no sé qué historia y hay muy poquito muy poquito muy poquitos tomos impresos yo la compraba al día los tengo todos y cuando me lo dijo Ryoji digo no puede ser y efectivamente tengo ahí el tomo y lo estuve mirando tío y está cotiza en bolsa el tomo ese uno uno de los tomos de toda la colección de novelas ligeras hay unos cuantas hasta que no hagan una una religión ¿en castellano? en castellano en castellano joder ¿cómo se llama? es que ya te digo me lo dijo él pero yo no lo sabía joder mira me dice Sakura Chanada Another Monster también la tengo yo joder macho es que luego tienes cosas que no te acuerdas con la de Monster la de Monster de Urasawa esta también la tengo yo por ahí no me acuerdo no me acuerdo de nada de esta cosa de Another Monster había es que no no lo encuentro pero ves había un había un número que lo llamaban el número incompleto inseguible o algo maldito que no sé pero de Ranma de Ranma también había en la edición la edición comic book la primera edición que vio la luz en España de Ranma uno de los tomos era el tomo maldito no le conseguía a nadie era un tomo ahí que para conseguirlo tenías que pagar una morterada por eso por un error de impresión y yo lo tengo ahí porque me acuerdo que un día compré la colección entera de Ranma pero la colección de comic book entera que me ocupa una barbaridad pero digo ahora voy a hacer la otra y no sé qué no sé cuánto ya te da poco pereza y sobre todo lo de simple sitio y es que no sé si tú ves los comic book de Ranma lo ves con las páginas yo no sé si los del chat han visto alguna vez un manga de comic book de la época dura yo la llamo la época dura del manga en España eso sí que estaban espejados estaban espejados claro pero porque para que entonces era como bueno vamos a sacar cuatro cosas para estos cuatro desgraciados y de eso vivía igual vamos a ponerlo para que no se líen y de eso vivía Atlántica antes de convertir en una tienda de chicos uh no se te oye no no se te oye pues ahora sí se te oye no se sabe de portar el cacharro hola sí ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí bueno pues eso es que no tengo novelas ligeras la verdad bueno bueno pero Murakami tú sí que me dijiste que te leíste Murakami a ver a ver pero siendo japonés lectura a ver lectura japonesa y sobre cultura japonesa tengo un huevo pero lectura hablo de de lectura densa estoy haciendo ahora una colección que la tengo aquí la ves ya para el bolsillo de laimon ya petardea con qué sorprendente misterioso objeto nos obsequiará Leo el youtuber ahí está cabe pero no leo bien lo que pone vale se llama la emperatriz Sao 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 Bime la conjura de la sangre cielo de los emperadores es una colección que están sacando de la editorial RBA es finito no es muy grande la mierdecita pero sobre mitos y leyendas de Japón ah coño eso está guay pero es como de la monogataria esta ¿no? o qué no sé no sé de dónde está hablando esos son un compendio que había como de de relatos cortos que se intermitían mediante transmisión oral en el Japón feudal sí bueno a ver esto es una es una recopilación de eso de mitos y leyendas no sé exactamente cómo lo estarán no tenían tampoco muchos componentes fantásticos ahora sobre todo por eso de la diferencia entre la nobleza y la clase baja pero no eran de mitología tal cual esto está bien vale además cada historia es un libro vamos un librito tampoco es que sea un libro así súper gordo pero problema no problema no que son cerros son 50 60 tomos una cosa así vale y nos suscribimos en su día pues digo lo queríamos hacer y dije yo mira o o nos suscribimos a esto o yo no voy a estar yendo cada dos por tres años para comprar el número entonces nos suscribimos se paga entero y fuera se pagamos entero y nos van llegando y la verdad es que están muy bien la dama blanca del lago la mujer de la luna nuestra y tienes un montón pero aparte de esto tengo literatura lo que es literatura tengo un puñado ahí yo que sé hubo una época que me dio por comprar todo lo que podía y leer todo lo que podía sobre el mundo geisha te molaba mucho ese rollo si y tengo uno de los que más me gustó fue Geisha de Lisa Delby que lo explica muy bien es bastante realista luego tengo el de memoria es de una Geisha y tengo un montón más no te voy a decir títulos porque es que no me acuerdo tendría que ir a la biblioteca y mirar todos los libros libros que tengo pero también tengo sobre mitología sobre historia sobre literatura sí que tengo mucho luego en digital en libros digitales los de Murakami los de toda esta gente pero como yo hago una separación bastante severa sobre pues eso manga y novelas ligeras o libros me explico tal cual exacto y tengo también unos tomitos así muy pequeñitos sobre sobre toda la zona de Gion de Pontocho de todo esto y pero hace muchos años y de eso sí que lo he leído pero pero hace ya más más años que el mes de febrero algunos ya ni me acuerdo de que iban muy bien el de Lisa Delby sí porque me gustó mucho pero yo el de Murakami me he leído solamente el IQ 84S y que la parte 1 y 2 y la 3 la tengo ahí que me dejaron pero no no me he plantado a leerla o sea ya me gustó me pareció que tenía un buen cierre tío las dos primeras partes ya de por si tengo un poco tiempo para leer normalmente leo en vacaciones no te voy a leer libros libros lo que son libros leo en vacaciones porque es que además me jode mucho dejar un capítulo a media y esta vez que está leyendo un capítulo y me me fastidia mucho porque me gusta porque luego no me acuerdo de lo que leí me tengo que volver a leer y leerme pero porque te quedas frito dices pues mil cosas pueden ser puede ser que me quedo frito hay que hacer la comida y que ir a algún lado el niño da por culo o lo que sea pero al final te acaba cortando el rollo y me jode me jode porque cuando me meto en una historia soy voraz entonces me fastidia yo por la noche en el verano en vacaciones si que suelo leer en la playa si puedo pero si no yo cuando leo por la noche antes de dormir entonces pues ahí como me está entrando el sueño le meto greba ahí yo es que por la noche no puedo dormir o sea no puedo leer no porque me duermo hay dos opciones o me duermo y no me entero de lo que le he ido o empiezo a leer y me dan las 5 de la mañana que también te ha pasado comparada cuando termine el capítulo bueno pero estás leyendo y te deja el cliffhanger ese chan 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 a ver leí en otro chan 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 venga venga total solazo venga hasta las 2 y media y ya cuando miras las 4 ya te he costado hace un rato pero no no leo no leo de noche aparte de que normalmente acabo tanca de sábado que me meto en la cama y como empiezo a leer le hice una vez y es que no no o sea me había leído una página y no sabía que había leído o sea es como si pusieras el piloto automático y tu cabeza estuviera en otro lado pero bueno bueno pues yo me llevo ya al centro que me gusta mirar mintillo tío del rollo este ¿a qué? el día del libro ah bueno sí aparte hay algunas algunas tiendas que justo hoy se pueden permitir el descuento del 10% a efectos legales que siempre como mucho es un 5 por ley y me parece que justo el día vamos a algunas tiendas otras no lo hacen pero muchas sí que hacen el descuento del 10% el día del libro tío entonces aprovecho para pillar manga y esas cosas y no pues yo ya te digo yo que no me va a leer me empecé a leer ayer tío en Masonicoku ah que guay que no lo había leído no tenía casi no sabía ni de qué iba sabía que iba de un apartamento no que había inclinado no sé yo tampoco sabía mucho más pero la edición tío o sea la portada me gusta mucho me parece muy bonita pero luego por dentro un poquito cutre la edición o el dibujo la edición ah bueno de quién es de de hecho de menos tío una edición que tuviera sus páginas a color no las que fueran a color publicadas originalmente pero de quién quién publica Planeta Planeta tío pues Planeta suele hacer ediciones chulas ¿no? sí regalan tres postales que están muy chulas que son postales que no son de la portada del libro sino que son ilustraciones de los mismos que están guays pero luego qué manía con lo de las postales que qué manía con lo de las postales porque lo mínimo que pueden regalar es como lo más fácil como las cajas yo lo de las cajas lo de las cajas estas que regalan los los cofrecitos me parece una gilipollez pero una gilipollez como la copa de un pino y creo que no es la primera vez que hablo de esto pero me parece una gilipollez como la copa de un pino y el argumento o sea ya de por sí los coleccionistas de manga tenemos poco sitio o sea encima me das una caja para meter una colección que es probablemente un arco y que habrá otro y otro y otro y otro o sea una caja que luego serán cuatro cajas a mí no me parece mala no me parece no me está agitando el sitio pero tío es mínimo el sitio pero al final está súper bien contenida yo qué sé yo de promes neverland que la tengo con su cajita sus cofres y lo tengo súper bien su estanco no sé qué si tengo que movilizar para cualquier cosa es más fácil coger así que no empiezo a coger tomos que se pueden doblar o ablazar no sé qué tal está como más recogido y más protegido a mí no me parece mal pero yo por ejemplo cuando estoy acumulando yo cuando yo estoy acumulando tomos ¿vale? para empezar primero miro los tomos que son sé que esto va a sonar friki ¿vale? el problema es cuando una serie abierta sí y tengo también de esas pero para eso están los sujetalibros tengo sujetalibros puestos y según van entrando los voy moviendo los voy moviendo los voy moviendo claro por eso ya directamente los deje tan claro meter una caja más otra caja más otra caja más otra caja ya es un tomo tío yo prefiero tener un tomo a tener una caja yo tampoco lo muevo es verdad ¿vale? que donde se quedan normalmente ahí se quedan yo es que cada cierto tiempo tengo que hacer reestructuración porque no me caben entonces tengo que intentar idear maneras de que entran las cosas y demás bueno lo que sí que me parece un auténtico crimen la serie de bueno eso es que a ti no te gustan los zombies ¿cómo era tío? la del pavo este de ¿qué en Gohanazacua? ¿cómo se llama la serie? Aima Hero Aima Hero tío sacaron las cajas o sea sacaron los tomos ¿no? la colección terminó veintitantos tomos tal y luego sacaron como tres spin-offs que eran pues Aima Hero nos saca Aima Hero en Logroño y Aima Hero en Móstoles y eran como historias ¿no? de los zombies de ese tipo de zombies de los ZQN que le llaman ahí dibujadas por otro mangaka y no sé qué vale entonces hicieron las cajas la última caja contenía el espacio como para guardar luego esos tres tomos hasta ahí bueno bien porque te estaban ya obligando a pillarte los pinos que bueno yo me lo iba a pillar porque me gusta mucho la serie ¿qué sucede? que el formato de la edición de esos tres tomos luego no era no era no concordaba con la edición de la colección completa anterior con lo cual tienen la puta caja que algunos te salen para afuera otros se te quedan para adentro no sé qué y tal y la caja estaba pensada como para guardar también la verdad con lo cual tiene una puta caja ahí con falta de simetría con unos que salen para afuera que eso sí es verdad que me sangran los ojos cada vez que lo veo estoy por el tema así ¿pero de esas hay muchas? hostia pues yo es que es la única que tengo así y además que la veo cada vez que lo veo no me refiero a la puta caja porque me quedan los tres dos tomos de la colección principal escucha pero que me me refiero que yo no sé a ver yo no sé los editores esas cosas los manejadores esas cosas yo no sé si es que no las miran y tal yo tengo ahí una que nunca sabré por qué pero de Selecta Vision que tiene son varios varias entregas vale pues todas tienen un número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vale pues del 1 al 6 están en rojo y el 7 está en verde eso me pone también negrísimo a mí me puedes explicar por los santísimos testículos del gran minotauro por qué coño el número le pones en verde cuando están todos en rojo coño o las ediciones de la biblioteca Tezuka tío de planeta que son tomos que vale que cada uno tiene un color bueno lo puedo entender bien me parece bien cada título tiene un color verde más oscurito verde más clarito hasta ahí bien pero hay algunos o sea en el lomo lateral pone Osamu Tezuka Vampire Osamu Tezuka Adolf Osamu Tezuka Prime Rose vale pues hay algunos en los que te viene Osamu Tezuka en blanco otros que te vienen en negro o otros que tienen el título en blanco pues Prime Rose en negro Don Drácula en blanco eso sí que me revienta porque al principio parece que lleva una cadencia un tipo de ritmo y luego te lo cambia así y hay solamente muy pocos que cambian entonces ya te eso sí que me está pero son cosas que mira eso es una de las cosas que por ejemplo porque por hacer todo igual cojones vamos a sacar título ahora hemos sacado bajo el aire pues como lo hacemos da igual como vamos a tirar los dados como salga no hostia pues mira como está lo de antes y lo hace más o menos igual que el lobo vale que lo hagas cada uno en color me parece bien no lo critico porque al final tiene su sentido también o tiene su patrón pero que me ponga las letras de un color u otro tío si es que me toca los huevos mira sabes una de las cosas vamos mejor dicho una de las cosas que me encanta de la colección de Lovecraft es que hasta donde vamos todos los tomos son todos los todos los laterales son iguales menos a hueso no lo he mirado yo eso fue la primera que salió yo creo que a partir después de esa fue cuando cogieron ya hicieron el tipo de formato ese pero el sabueso es la primera que de hecho es tapa blanda esa no la tengo yo el primera pues el sabueso y no sé qué de otro rato de los carácter se llama ahí va a ver y eso otros relatos de Lovecraft el sabueso y otra historia me has dejado sí tío esa la tengo yo esa fue la primera que salió tú sí pero yo no bueno bueno perdón perdón esa la tengo yo me parece muy bien que la que vale lo voy a tener que lo voy a tener que el sabueso y la ciudad sin nombre incluye y eso que me repatea un poco que la portada del último sea en color pero bueno bueno y la de las sombras hombreísmos también en color creo ¿no? las sombras hombreísmos es en color sí las dos últimas están siendo en color las dos o tres últimas creo ¿por qué? ¿por qué hacen eso? es que no entiendo ¿por qué hacen eso? a mí la última tío no me gusta porque parece que está hecha como por ordenador cutre mal yo es que creo que está hecha por ordenador no no yo es que creo que está hecha por ordenador ya es que las japonesas es que es así o sea las japonesas el último son dos tomos el último que se ha publicado aquí el de las sombras del tiempo ¿no? ¿cómo se llama este último? el de sí ese son dos tomos en una es esa y el otro tomo es el que sale la cara de Lovecraft así como en rosita que es la que he puesto yo para todo lo de la reseñica me gusta un poco más pero el otro parece como de una de inteligencia ¿han salido ya los dos tomos? no aquí la han hecho en uno solo ah es verdad pues la cara esa yo claro te la he visto aquí te la he visto vale que además me acuerdo que me quedé diciendo digo ¿y esto dónde lo has sacado? ahora tienes en la contraportada en la contraportada tras ilustración pues no sé ya te digo que por lo menos a mí me gusta esa por eso porque respetan más o menos las cintilleras las dejan igual pero pero es que que te pongan algo así o sea yo ya te digo yo lo de Manu me gustaría un día que me lo explico o sea yo no me voy a quejar ya está ya la tengo ¿qué le voy a hacer? le voy a poner una pegatina con el número rojo y se acabó pero explícame ¿por qué? ¿por qué? solo quiero saber por qué si la respuesta es tan simple como decir porque no nos dimos cuenta porque no caímos en ello porque nos pareció decirme queremos saber queremos respuestas si yo no voy a si yo no te voy a protestar vale suficiente que me lo has traído como lo de Sailor Moon y eso que me han caído ya a palos con la reseña te lo iba a decir a ver que yo lo sabía a ver que yo lo sabía era la noche la una de la mañana y digo hostia la reseña de Sailor Moon y me voy a ir comentarios la gente ya pues muy mal pues no sé claro es que no le gustan esos nombres y a mí que me dices pero es que la adicción viene con esos nombres o sea es una cosa que no entiendo o sea vamos a ver yo sabía al meterme en el fregado de Sailor Moon escúchame al meterme en el fregado de Sailor Moon igual que en el de Lamu yo sé que palos me van a caer lo sé lo tengo asumido vale pero pero hostia si es que si en España se llamó Camilo yo le llamo Camilo porque estoy haciendo la reseña sobre el manga que se ha publicado en España y está con el doblaje en castellano de cuando se publicó es que todavía no me la he leído claro a todos no hay excusa no hay excusa pero es que es que es el que hemos mamado todos en la serie y lo que ha hecho Manu ha sido cogerla y la ha reproducido exactamente pues ya está pues si el tío se llama Camilo y el otro se llama Armando pues guardián de la atifad será Armando toda la puta vida o sea y el Zótide y el Cóstite pues eran Zótide y Cóstite y no sé qué y Patricia y pero no no chaval y el otro no has hecho más que un copy pega de información del DVD digo y quieres que me invente una historia o sea es que son ataques que me gustaría que me lo razonaran un poco no pero pero me lo toma cachondeo o sea me refiero porque a ver es una reseña que he sido muy concienzudo al hacerla pero es que he sido muy concienzudo y encima luego he tenido la supervisora de mi señora que sí que es hiper mega super fanática de Sailor ¿vale? le tengo que leer muy la le tengo que hacer un ojillo me refiero que la he hecho muy muy medida y joder macho y no lleva dos horas públicas y ya está la gente yo no me haga tío yo no me haga tío yo no me haga tío a la mierda la profecía se cumplió sí sí no a ver quién lo me van a caer pala me van a caer los primeros los primeros comentarios es que no sé cuánto es que no le gusta la autora que a Antonio le llaman Antonio es que la autora no consintió que le cambiaran los nombres no lo consintió pues lo hicieron claro y además lo poco que hubo cosas que ella no quiso cambiar y que los señores de la productora dijeron es que se van a cambiar quieras o no que si no lo entra entonces es como decir no no si hubiera sido por eso a lo mejor tampoco hubiera entrado también en el país es que estas cosas ella nunca sabe es igual que lo que dice en la época en la que se traducían mucho los nombres y tal y esas cosas así que se intentaban poner se intentaban poner agradables para la localización geográfica si es que es así no lo podrían llamar chisporroteos en la calle de la naranja porque no se lo compraba nadie ahora te traen el guardián de la noche y llaman a la protagonista Luis Francisco y a lo mejor dice Manolo Manolo es malo en vez del ataque de la forma del agua le llaman el palo churicero ¿sabes? cuando está a lo mejor a la peña pues dice exactamente pero los tiempos los tiempos han cambiado poder de la vara le ponen cosas así pero cuando tú haces una reseña que tienes que ceñir al producto claro al producto estás reseñando un blu-ray el manga por ejemplo en el manga entiendo yo que la edición que hay ahora mismo sí que respeta los nombres originales y demás claro que sí de Burney de Patricia que se llamara yo que sé Saoco Papi Saoco pero es eso pero me refiero y yo que sé pero que me hice gracias porque ya te digo yo que yo ya había calculado digo alguna me cae alguna me cae pero joder macho a las dos horas digo ha tenido que hacer daño me cago en la leche con la frase que tiene una frase así de reclamo esta frase que ponen siempre ahí también a mí me da mucha rabia porque se me ponen una hora perfecta para lo que le gustan los panques eso me toca un poco la nariz pero la tuya era como muy profunda no sé claro porque tú prometes tú prometes exactamente sí fue pero ojo que esa frase la se dice David cuando la pone yo la puse al final en una reflexión que pongo al final pero mira coño estaba pensando digo guada que si reseñamos Chicho Terremoto ya te cagas pero Chicho Terremoto tío fue lo que fue por la tremenda metida de pija de la de la traducción ¿no? vamos del bueno si del traductor que al final que pone los títulos además yo tengo yo estoy coleccionando yo estoy coleccionando creo que ya me queda poco el manga de Chicho Terremoto que es Tash Kappé y claro te quedas un poquito de bajona cuando ves que no tienes tus nombres porque es menos gracioso un poco ¿verdad? pero que te quedas un poquito claro que te quedas como me llamo me llamo Dash Kappé y tal no sé qué no sé y dice tres puntos con él no dice tres puntos dice otra cosa pero te quedas como jo que pena jo que pena si a mí si a mí me sacan el anime de Chicho Terremoto y me lo redoblan no me lo compro un montón tío aparte que el doblaje era muy bueno y el actor de doblaje de Chicho molaba un huevo pero todos todos y y y como los llamaban claro y si tú haces una reseña sobre Chicho Terremoto te vas a decir que se llama Chicho se llama Chicho es que él se llama Chicho Terremoto pero vamos que ya y me caerán más acuérdate lo que te digo ya te lo digo de Murcia y sería el Montefugio y de fondo ah bueno y esas otras y ahí también internamente hay un comentario en el en la web también que dicen como pone que no sé qué igual me hace gracia porque todos los comentarios que se ven o sea son negativos nadie pone unos positivos pero me hace mucha gracia por eso porque digo joder me hace parece que la gente está deseando que cojan que me traía por eso si yo miro que me hizo gracia fue a las dos horas digo casi es que no te ha tenido dar ni tiempo a leer la reseña ¿me explico? pero bueno nada está bien pero yo sabía estaba mentalista no hay otra vez que a lo mejor si me cabreo más porque en esta sabía y van a salir haters esperando a que la asociación está las las munis las munis lo lean es una asociación bueno no es una asociación es un grupo de fans de sailor moon pero de sevilla ¿vale? y mueven mucho el tema además hicieron mucha presión también a selecta por esa cara eso sí que me da miedo esas son muy profesionales esas son muy pro esas más manejan cotarro como digo yo pero nada que me partía además se lo deja paloma mientras tanto pero como esto va tan lento digo se lo digo a paloma digo joder todo ahora digo no ha tardado mucho o sea vendiendo así en que hacen en catalán que desde hace unos años a Japón prohíbe o no deja de poner lo que hacen en carina tampoco da una cosa pero no pero que te me hace gracia por eso porque digo joder dos horas macho me miraba de risa con lo de las dos horas pero bueno en fin chicos vamos a ir cortando que dan 13 programas para el programa 200 os lo recuerdo y nos vemos mañana miércoles onda sé lo que aprendí hoy ¿con qué cinta? mira lo que aprendí bueno no te lo cuento bueno nene yo también me voy que lo mejor es la foto de Leo con la cinta con el icono que tú el avatar que tienen sí pero es que ese icono algún día os diré de dónde ha salido tiene 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 mucha 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 más historia de la que os creéis bueno chicos hasta mañana feliz día del libro y feliz San Jordi para los de Cataluña igualmente el último ha desaparecido el ratón ¿has desaparecido el ratón? ¿salo? amigo por eso a lo mejor se le da la pinza hola sí yo me voy vete 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 que te voy al banco a sacar dinero no tengo tarjeta no pero es que se me ha ido el ratón no da señal ala la mierda espera chau 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 ¡Gracias!